Los Calientes Sin querer estoy llorando por su amor Sin querer estoy sufriendo por amor Yo me muero por tenerla, yo me muero por su amor Yo me muero por tenerla, yo me muero por su amor Más lo nuestro terminó, más lo nuestro se acabó por un error Más lo nuestro terminó, más lo nuestro se acabó por un error Por su amor quiero tomar, por su amor quiero llorar Por su amor yo me emborracho, por su amor Por su amor quiero tomar, por su amor quiero llorar Por su amor yo me emborracho, por su amor Por su amor yo me emborracho, por su amor Por su amor yo me emborracho Sin querer estoy llorando por su amor Sin querer estoy sufriendo por amor Yo me muero por tenerla, yo me muero por su amor Yo me muero por tenerla, yo me muero por su amor Mas lo nuestro terminó, mas lo nuestro se acabó por un error Mas lo nuestro terminó, mas lo nuestro se acabó por un error Por su amor quiero tomar, por su amor quiero llorar Por su amor yo me emborracho, por su amor Por su amor quiero tomar, por su amor quiero llorar Por su amor yo me emborracho, por su amor Por su amor yo me emborracho, por su amor Por su amor yo me emborracho, por su amor Por su amor yo me emborracho, por su amor Por su amor yo me emborracho, por su amor